12. Hambre constante. Acabas de comer el almuerzo e incluso el postre, pero aún buscas más comida. Es una señal de que probablemente comas demasiada azúcar. El nivel alto de azúcar en la sangre evita que la glucosa ingrese a las células. Como resultado, el cuerpo no recibe energía y pide comida una y otra vez. El aumento de la fatiga. ¿Conoces esa sensación? Todavía no te has despertado, pero ya te sientes cansado. Hay una explicación simple para esto. El nivel alto de azúcar en la sangre, cuando tu cuerpo no puede almacenar y absorber la glucosa adecuadamente. La energía no recibe el combustible que necesitan. Es por eso que a menudo te sientes cansado sin razón. No puedes dejar de consumir el azúcar de una vez por todas. Al menos reemplázalo con miel. 10. Micción frecuente. El azúcar en la sangre es demasiado alto. Los riñones no pueden reabsorber fluido. ¿Por qué esto es algo malo? Tu cuerpo, tratando de igualar la concentración de glucosa en la sangre y las células, disuelve la sangre con fluido.